William Billy Cranston o mejor conocido como el Ranger Azul en Mighty Morphin Power Rangers es uno de los personajes más queridos en toda la saga y en toda la franquicia este personaje claramente representa a todas aquellas personas que son inteligentes y estudiosos pero que son un poco retraídos y poco sociables la evolución que tuvo este personaje fue una de las más grandes en toda la saga y el cambio que daba al transformarse con la Morphosis era mayor que el de cualquier otro Ranger ya que cuando no estaba en la Morphosis era una persona que no era muy bueno peleando además de querer resolver los conflictos de una manera más inteligente sin tener que llegar a la violencia a pesar de que han pasado 30 años desde sus primeras apariciones los fanáticos lo siguen recordando de una forma muy especial ya que en cada evento que ha aparecido este personaje los fanáticos lo aclaman Billy es tan inteligente que ayudaba a Alpha a reparar muchas cosas en el centro de comando una tecnología más avanzada y aún así Billy podía trabajar en ella además también creó los comunicadores de todos los Power Rangers de su temporada y ayudaba a crear tecnologías que más tarde usarían cuando Zordon lo escogió para ser el Ranger azul le dio la moneda del Triceratops la cual controlaba al Triceratops Dinosaur el casco de su traje ha sido uno de los más emblemáticos de la serie además de su arma la cual es una lanza de poder que puede ser usada de forma unida como una sola lanza o dividirla en dos partes esta lanza tiene al final de cada lado tres puntas parecido a un tridente pequeño y cuando se une el blaster de poder también lanza rayos de energía al principio Billy era muy tímido y evitaba los problemas por eso lo molestaba mucho y Trini la Ranger amarilla lo defendía todo el tiempo luego Jason lo enseñó a pelear y a defenderse y poco a poco se fue convirtiendo en un personaje más fuerte y menos tímido aún así desde niño le tuvo fobia a los peces y Rita aprovechó esto y creó a un monstruo en forma de pez ese monstruo había herido a los otros Rangers excepto a Billy y este además de su fobia a los peces Rita le había puesto un hechizo para exagerar más su miedo así que ese día Billy tuvo que superar el hechizo de Rita y superar también su miedo a los peces y derrotar al monstruo para salvar a los demás Rangers cada Ranger tenía su habilidad especial y la de Billy era inventar cosas y uno de sus inventos más importantes fue el Ratbug el cual era un auto que podía pasar de 0 a 3000 millas por hora en tan solo 3 segundos este auto le permitió a los Rangers transportarse al centro de mando cuando los comunicadores se dañaron luego de muchas batallas con Rita y Lord Seth y haber pasado de los Thunderswords Billy junto a los otros Rangers van en busca de Ninjor por un nuevo poder Ninjor los convirtió en los Ninja Rangers y Billy recibió al lobo Ninja Sword este Sword ha sido uno de los más icónicos de toda la franquicia luego de un tiempo y muchas batallas Lord Seth, Rita y Goldar lograron robar las monedas Ninja y las destruyeron con las monedas destruidas Billy decidió retirarse como Ranger Azul y dedicarse solo a servir como asesor en el tiempo de los Rangers SEO Billy los ayudó en varias ocasiones con diferentes tecnologías y aunque se pensaba que él era el Ranger Dorado confesó que realmente no era él a pesar de eso los demás Rangers querían que él fuera el sustituto de Trey el Ranger Dorado original pero Billy tuvo que ceder ese papel a Jason ya que debido a la explosión del centro de mando tenía energía de protones negativa y esto le impedía usar la transformación luego de esto Billy se fue a quitar para detener su envejecimiento y se enamoró de una mujer de ese planeta a Billy se le ha visto también en otros episodios que han salido todo el equipo de Mighty Morphin como el de la batalla legendaria y cuando Jason reunió a su equipo para derrotar a Goldar Maximus ahora tenemos su aparición en el aniversario número 30 de la franquicia si te gusta Billy dale like a este video y suscríbete a este canal para ser el siguiente Ranger azul de los Power Rangers el video que os da fijar el antepalock y suscríbete a este canal